Bienvenidos, continuamos con la teoría de las aperturas, esta vez conoceremos la defensa PIRC desde el lado de las blancas. La defensa PIRC comienza con E4 y D6, la idea de las negras es que las blancas no puedan jugar E5, por ejemplo después de caballo F6 aquí la jugada normal es caballo C3, las blancas no se pueden precipitar con la jugada E5 porque después del cambio de peones en E5 las negras cambian damas y aquí viene la fuerte jugada caballo G4, si nosotros jugamos F4 para proteger al peón vendría caballo F2 y se crea un ataque doble, las negras ganarían material, después de por ejemplo rey E1 vendría caballo por E5, las negras tendrían un peón de ventaja, por eso es muy prematura la jugada E5, la mejor es caballo en C3 y después de G6 la idea de las negras es sacar al alfil por G7 y aquí hay varias opciones, vamos a ver la opción más agresiva es con la jugada F4, después de alfil G7 viene caballo F3 y las negras contra golpean en el centro con C5, las blancas capturan en C5 y las negras buscan D5, la idea es ejercer presión sobre el punto E4, ahora mismo se amenaza caballo por E4 y también abrir la fuerza del alfil negro, por eso las blancas juegan alfil E3 fortaleciendo el punto E4 y después de dama por C5, dama E2, enroque alfil E3, dama A5, poco a poco las blancas se van desarrollando y las negras también logran su objetivo que es que las blancas no tuvieran tanto espacio, aquí se juega A3 para B4, viene alfil D2, dama B6 jaque, rey H1 y aquí las negras deben tener cuidado, la jugada fuerte es caballo C5, no deben capturar en B2 debido a que después de torre F a B1 la dama negra quedaría atrapada, después de caballo C5, torre A B1 protegiendo ahora sí el peón, caballo por D3, C por D3, las blancas se quedan con una ligera ventaja, las negras al tener la casilla D4 han logrado que las blancas no se queden con tanta ventaja de espacio, otra de las líneas interesantes por parte de las blancas es la jugada alfil E3, las negras continuarían con alfil G7 y viene la jugada F3, después de C6, dama D2, enroque corto y aquí las blancas quedarían muy bien con enroque largo, pueden intentar complicar la partida con alfil H6, las negras juegan dama A5 y H4, después de B5 alfil por G7, rey por G7 y H5 abriendo líneas, después de B4, H por G6 y aquí es importante que las negras recapturen al peón en G6 porque ya es un peón peligroso, si capturan por ejemplo al caballo en C3 vendría dama H6, rey G8 y G por H7, de hecho aquí las blancas ya ganarían la partida porque el rey se tiene que mover y vendría dama por F8, caballo G8, la partida terminaría con mate, la jugada correcta es F por G6, ahora si las blancas quitan al caballo, torre F7, caballo H3, las negras logran contrarrestar el ataque de las blancas, aún así las blancas tendrían ligera ventaja, pero las negras logran su objetivo que era neutralizar el ataque directo de las blancas, por último vamos a ver la línea principal que es un poco más tranquila pero se encarga de que las blancas se desarrollen adecuadamente, la jugada es caballo F3, viene alfil G7, alfil E2, enroque corto, enroque corto, ambos se desarrollan, C6, H3 para evitar alfil G4, caballo BD7, E5, ahora si las blancas buscan complicar un poco y las negras van a intentar contrarrestar a las piezas de las blancas, después de alfil G5, caballo E6, alfil H4, D5, caballo E2, en esta línea las blancas mantienen una ventaja ligera natural, pero las negras no tienen problemas, muy bien hasta aquí este vídeo, recuerden si no están suscritos suscríbanse y seguiremos viendo más teoría en los siguientes vídeos, nos vemos.